Hola, el cliente IOS de iDiscourse es este Si se da a recuperar password Aparece mensaje diciendo que se revise el correo electrónico Si se da a create new account Aparece mensaje diciendo que se revise el correo electrónico Si se hace login Aparece el listado de tópicos Se puede crear un nuevo tópico dándole a este botón de aquí abajo Aparece el nuevo tópico que se ha creado en el listado de tópicos Se puede ver como solamente tiene un post Se puede crear un nuevo post dándole a este botón Se puede ver como se ha autorizado el número de post El cliente Android de iDiscourse Es este Recuperar password Funciona igual que el cliente IOS Create new account Funciona igual que el cliente IOS Si se hace login Aparece la pantalla del listado de tópicos El login queda registrado De forma que si se sale de la aplicación No hay que volver a entrar A no ser que se haga logout Con este botón de aquí Con este botón de aquí abajo Se puede crear un nuevo topic Con este botón de aquí abajo se puede ver cómo aparece el New Topic en el listado de tópicos si se pincha en el Topic aparece su detalle y se puede crear un nuevo post con este botón se puede ver cómo aparece el nuevo post en el detalle del tópico si se hace el lockout de la aplicación se vuelve otra vez al principio